¡Gracias! 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 ¡Han llestos aquests pobres! ¡I tanto! ¡Han llestos para a lallieza! ¡Fascaban diez minutos y ha el pulcet de dos! ¡És por el árbitro! ¡És el mejor! No os fiais de él, eh, que os vayan a joder. No os vayan a joder, no os vayan a joder. 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 ¡Gracias! ¡Madre mía! Se llama Mujer Pidiada con 180. ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Vá! 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 ¿Va, 52? ¡Vá! ¿תח ¡Vá, ander? ¡No, no, esto regresa a lo mejor! ¡Vigiler! 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 ¡Vigil! 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 ¡Vigil, no, va! ¡Va, vamos bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ utillook omelos! ¡Va, ¡va! ¡Va, Olga, va! ¡Ah,OW! ¡Ahorazero en David! ¡¿A menos lo ha visto en David! ¡Has puesto yo aquí abajo mí me alo. ¡Vine, fuera en David, vine! Vine a ver dónde viene, vine. No marches a ver. No, no te muñeñes por aquí, si no. ¡Va, va, va! ¡Machemí! ¡Va, va! ¡Va! ¿Qué? ¡Ni quebo aquí yo, eh! ¡Ni quebo, eh! ¡Por favor! ¿Qué? ¿Qué? ¡No me lo digo! ¡No me lo digo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos aquí! ¡Va! ¡Va, va! ¡Va, va! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.